Recorriendo la ciudad de La Plata, si te digo que me recorrí en dos minutos, el museo, la estación de trenes y la casa de gobierno, ¿qué me decís? Que sos flash. Que estás arriba de un dron. Ojalá, ¿no? Pero estoy en la esquina de 6 y 46. Sí, Juan. Me vas a decir, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué me decís de la estación de trenes, el museo, la gobernación? Sí, qué intriga. Porque en la esquina de 6, te cuento, en la esquina de 6 y 46, en el número 549, vas a encontrar la cooperativa de crédito La Plata. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? No sé, seguimos con la incertidumbre. Hay un mural que es espectacular, chicos. Abarca toda la esquina, todo lo que es el local de la cooperativa abarca este mural. Mural hecho por Lumpel Mola y Ine Pacheco. Es la verdad que para recrear un poco la vista y cuidar el frente del local, como iniciativa, está muy bueno. Pero vamos a hablar con Ebe, que es una de las encargadas acá de la cooperativa. Ebe, muy buenos días. Recién decía yo que en dos minutos recorro la Ciudad de La Plata, parte de la Ciudad de La Plata con este mural. Sí, la verdad que es un mural. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es un mural que quedó precioso. La idea, nosotros cuando, bueno, en la obra, reestructuramos la fachada, tratamos de mantenerla. Y, bueno, nos pasaba que dos por tres había grafitis y, bueno, queríamos hacer algo para que esto no sucediese y mantener la fachada de la estructura, que es preciosa también. Y, bueno, armamos con gente, bueno, idónea, que sabe lo que hace. Esto que quedó espectacular. Sí, la esquina es una esquina, o sea, el edificio y tiene una fachada histórica. O sea, hace años que está este local. Sí, 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 sí. La idea era, y bueno, y ahora todo el mundo se para a ver el mural. Es un mural. Gente grande, chicos, llama mucho la atención. La verdad que quedó hermosísimo. Es una iniciativa para que la copien otros vecinos, ¿no? Porque para cuidar un poco los frentes de la casa, siempre tenés alguno que te viene y te grafitea todo. Yo recién decía que estamos a 20 metros y enfrente hay una casa que está toda grafiteada. Sí, la verdad que, bueno, nuestros vecinos del Sindicato de Comercio, también una parte, comenzaron a armar un diseño que tiene que ver con esto para, bueno, mantener la fachada. Porque la verdad que no hay persona que pase por acá que no admire cómo quedó esto, quedó divino. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Te agradezco, sé que están ocupadas, así que, bueno, vamos a tratar de concientizar al platense para que puedan seguir haciendo estas obras. Bueno, gracias. Que sigan bien. Felicitaciones de nuestra parte. Sí, sí. Felicitaciones de Daniel Veloso y Virginia Sarramán que están en el piso. Es lo que hay. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Bueno, sí, la verdad que es una obra, chicos. Impacta, ¿eh? ¿Daste? Ya, es. Te re impacta. 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 Te digo, también tenés la municipalidad, una parte del bosque, el museo, como te decía, la legislatura, bueno, ahí tienen... El museo. Yo les envié un video porque la verdad que es re impactado cuando lo vi. Con los dientes tigres, los esmilodontes, los dientes tigres, dientes de sable. Y la gobernación, vos viste lo bien que está graficada la gobernación, Juan, que está... Está espectacular, está muy bien hecha. Total, no, 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 es genio total. Por eso, yo pensaba recién cuando les hacía el video, digo, van a decir que estoy en gobernación. Y no sé. La velanza sigue cerca ahí. Es más, tranquilamente un día podés hacer un zoom y ponés eso ahí de espalda y decimos, no, no le des idea, no le des zapatillas a los indios. Ya está. Ahora, yo te digo, recién decía, Daniel, ¿no?, del tema de los grafitis. Sí. Ahora vos ves este mural y mirás enfrente. No, ¿viste lo que es? La veleda enfrente. Te da ganas de llorar. La esquina de 6 y 46. Dinamitada. Está abandonada. Sí. La confitería, ¿te acordás que arriba había una confitería? Sí, me acuerdo, sí. Me vas a decir que no, ya veo, son muy jóvenes. Me acuerdo, sí, sí. No, me acuerdo el nombre. Bastante antro esa confitería, pero bueno. No me acuerdo el nombre ahora, puede ser a Clifford, ¿o no? No sé, yo era muy chiquita. No, no, usted era muy chiquita. Está dinamitada esa veleda, Juan, también. Es terrible. Sí, no, no, si querés hablar de la veleda, ahora que me cruzo y ve a ver cómo está. No, no, terrible, terrible. No, no, es... Es como cuando salí, sí, las dos caras de la moneda, en una nueva cuadra. Bueno, así como decía Ebe, que sus vecinos del sindicato de comercio se contagiaron de alguna manera, bueno, ojalá que este ejemplo de cuidado y de conservación también se contagie para otros lados también. Claro, exactamente. Ahora, si sigo caminando ya por 46, para el lado de 7, y bueno, paso los dos bancos que hay, y yo empiezo a ver el grafitis, el frente de lotería está todo grafiteado, la esquina del Ministerio de Economía llena de grafitis, y hoy a la tarde, agárrense la marcha de una menos, ¿no? ¿Ni una menos? Ah, claro, sí, generalmente... Bueno, esperemos que no. Sí, lamentablemente a veces sí, si violentan demasiado las paredes. Pobre. Sí, el Ministerio de Economía, que están los muchachos ahí con el hidro lavado. Sí, sobre el calle 8 lo estaban limpiando, obviamente, el otro día. Sí, sí, estaban ahí. Espero que no se agarren los ministerios para pintar el jarro, ¿no? Confiemos que no, Juan, confiemos que no. Bueno, muchas gracias por esta ventana, esta ventana al arte, y algo lindo, algo lindo para contar también. Le invitamos a la ciudadanía, sí, que pasen, que pasen, pasen a verla, pasen a ver ese mural que es brillante. Sí, la verdad que está muy, muy, muy bueno, en la esquina de 6 y 46. Continúen ustedes, chicos. Gracias, Juan.